¡Primerita! Prendidos de la cola de algún cometa Que no falte ninguno pa' mi cumpleaños Y que no se preocupen por los regalos Tralaralaralaras, tralaralero Es de todos los chicos del mundo entero Algunos que de Venus dicen venían Trajeron de regalo las tres marías El chico de la luna, petizo y feo Me regaló una nube que halló en el cielo Los de Marte me dieron un sorpresón Pues cada uno traía rayos de sol Tralaralaralaras, tralaralero Es de todos los chicos del mundo entero Ya están todos los chicos del mundo entero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!